¿Qué tal amigos? Yo soy Karen Pateiro y me encuentro en Bocá del Río, Veracruz. Nos esperamos este 31 de diciembre en compañía del cantante Carlos Cuevas en concierto. 31 de diciembre, no se lo pueden perder, aquí en el Salón Balbeck. Ven y celebra con nosotros la llegada del 2020. Con el romanticismo y la bohemia de Carlos Cuevas y Ricardo Caballero. Acompañados por el sax mágico de Héctor Tapia y la fiesta y alegría de Pablito González. Te esperamos este próximo 31 de diciembre de 2019, aquí en Bocá del Río, Veracruz. Reserva al 229-980-8122. Te esperamos. Celebra con nosotros la llegada del Año Nuevo. Carlos Cuevas y Ricardo Caballero.